Hola muy buenas a todos y a todas, yo soy Mr. Trapero y bienvenidos un día más a mi canal, dentro intro. Bueno, bueno, bueno chicos y chicas, estamos de celebración, hemos alcanzado los 13.000 suscriptores en YouTube, 2.400 seguidores en Instagram, ¿vale? Muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están siguiendo y que me apoyan día tras día, publicación tras publicación, vídeo tras vídeo, de verdad, muchísimas gracias. Y para celebrarlo, estar atentos porque voy a hacer un sorteo internacional en Instagram, ¿vale? Lo voy a estar anunciando próximamente para celebrar que estamos bien high hacia la cima. Bueno, no, tampoco me quiero venir arriba, pero bueno chicos, estaría genial que si aún no estás suscrito, te suscribas para ir a por esos 14.000 suscriptores, que bien suena, ¿no? Y para seguir creciendo en Instagram, donde subo fotitos, ¿vale? Noticias, ya sabéis, la gente que me sigue, pues ya sabe que estoy bastante activo por ahí. Así que, dicho todo esto, pasamos con la review de El Macaco Percusionista, Rilaboom. ¡Wow, wow, 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 wow! Bien, aquí tenemos a Rilaboom, Gorirander. Bueno, se me nota un poco sobreexcitado, pero es porque tengo muchas ganas de grabar. Ya sabéis que este último sábado no subí vídeo porque estuve visitando a mi familia y desconectando un poco del mundo de YouTube, ¿vale? Pero no quería empezar sin antes agradeceros el tremendo apoyo que le disteis al último vídeo. Como ya sabéis, dije que si alcanzaba 150 likes, que por cierto, si no lo habéis visto, os lo voy a dejar por aquí. Si alcanzaba 150 likes, pues iba a subir la review del que me estaba por llegar, que es Rilaboom. Entonces, a día de hoy está a 255 likes, o sea, increíble el apoyo. Vamos a ver el diseño de la caja exterior, ¿vale? La verdad es que me gusta, me gusta bastante. Hay que decir que algunos diseños de las cajas son bastante más acertados que otros. Por ejemplo, este me gusta porque lógicamente el color verde y marrón pues hace un poco de contraste con el amarillo este, la banda esta amarilla que tiene. Igual puede sonar a tontería, pero a mí sinceramente el diseño de las cajas pues me llama bastante la atención. Por ejemplo, Dragonite no me parecía muy acertada porque Dragonite es amarillo-anaranjado y la caja era como casi toda amarilla. Entonces, eso no hacía mucho contraste. Pero bueno, aquí vemos a toda la línea evolutiva. Tuakei, Grookey y Rilaboom. Los tengo aquí preparados a Tuakei y Grookey para ver la escala que hacen. Y bueno, aquí pues más imágenes del Pokémon. Y aquí tenemos las otras líneas evolutivas pues con Scorbunny, Raboot y Cinderace, Sobel, Grizzly o algo así, no me acuerdo muy bien. Y Inteleon, ¿vale? Así que dicho todo esto, vamos a sacar ya la figura y ahora la vemos con muchísimo más detalle. Bueno, aquí tendríamos cómo vendría en el empaque, ¿vale? O sea, lo que sería la presentación. Y bueno, decir que para la gente que luego me pregunta, me lo he comprado por NinNinGame, a raíz de las últimas malas experiencias que he tenido con Nipponjasan, aunque siempre me han terminado enviando las cosas. Y creo que no he tenido que pagar aduanas de ninguna, menos mal, porque estas figuras son muy caras. Así que nada, ahora sí voy a sacar a Rilaboom que se ve increíble y ahora la vemos con más detalle. Bueno, pues por fin tenemos a Rilaboom. Vamos a revisarlo, decir que me ha sorprendido para muy bien. O sea, me ha sorprendido un montón. O sea, ya tenía ganas de que me llegase esta figura, pero ahora que la estoy viendo me gusta mucho más. Y me había llegado a un susto porque os voy a enseñar. Como veis, el pelo de Rilaboom se ve como un verde. A ver, no es un verde muy claro, pero tampoco es un verde muy oscuro. Pero si os fijáis, es un verde intermedio, ¿no? Pero si os fijáis en la imagen, es como que el verde que hay aquí, este sí que se ve como un verde muy oscuro. Sin embargo, este verde de aquí, digamos que en términos de edición y tal, pues está un poco más saturado, ¿vale? Y es un color más claro que el que se ve en la imagen. Que eso me gusta. Bueno, en general todos los colores se ven más claros. La foto engaña, en este caso. Igual le tendrían que haber metido un poco más de iluminación. Pero, como veis, la figura se ve absolutamente increíble. De tamaño está súper bien. Lo que nos viene en este set es básicamente la figura de Rilaboom sin ningún accesorio, ¿vale? Y luego nos viene, que ahora la vamos a ver con más detalle y ya de mientras os voy a ir poniendo escenas para que veáis todos los detalles de la figura. Luego nos viene el tambor, porque como ya sabéis es un gorila percusionista. Luego nos viene una pequeña base para que se sostenga este tambor, que en este caso iría así, si no me equivoco. Y a continuación están las baquetas, ¿vale? No sé si se llaman así, que en este caso, pues lógicamente irían en cada una de las manos de Rilaboom. Y no sé si es que será que una bala izquierda y una bala derecha, vale, no pone nada. En este caso, normalmente, cuando un accesorio pertenece a una extremidad izquierda o derecha, pues lo especifica. Pero en este caso encajan las dos a la perfección, o sea que es totalmente indiferente. Y aquí tendríamos a Rilaboom en todo su esplendor, ¿vale? Ya con los accesorios puestos. Y nada, pues vamos a ver algunos detalles de la figura. Vamos a ver primero este tambor, que está muy bien con este detallito verde, que caracteriza a Rilaboom, ¿vale? Bueno, luego las baquetas ya las habéis visto. Y luego vamos a ver la figura. Fijaros en la expresión de la cara. La verdad es que está genial la cara, está súper bien hecha, ¿vale? Aparte, bueno, vemos que se han salido un poco, se han dejado ahí de pintar un poco la nariz, pero bueno, eso son cosas minucias, que diría. Ahora, luego también el detalle del mechón este que le sobresale se ve increíble, ¿vale? Se ve increíble. Y luego fijaros la melena, que parece un arbusto aquí por detrás. Y bajando por su espalda, luego tenemos, bueno, las inscripciones y tal están como un poco escondidas, que eso está guay. Luego para hacer fotos, luego vemos pues como nada, pequeños detalles como por ejemplo este cinturón que tiene aquí como de hierba. Luego también las muñequeras estas verdes. Y bueno, luego en sí la figura está increíble. Este abdomen, o sea, se ve como una figura súper bien hecha. Una figura mamadísima, ¿no? Mamadísima. No sé qué opináis vosotros. A mí sinceramente, de las tres, Rilaboom es el que más me gusta. En sí, la línea evolutiva de Grookey es la que más me gusta. Bueno, y dicho todo esto, chicos, no me gustaría dar por finalizada la review sin que vieseis, pues bueno, un poco la escala de las figuras. Que como veis, bueno, Rilaboom yo diría que es el que cambia más de todos, porque como veis Grookey mantiene lo que sería el tener las manos naranjas. Y bueno, este verdecito claro que les caracteriza. Como veis, va perdiendo la cola. Grookey al principio tiene una cola muy grande. Luego Tuakey pues tiene aquí como cuatro pelos. Y luego Rilaboom no tiene absolutamente nada, como podéis ver. Y bueno, a la inversa también con la melena. Digamos que aquí, pues Grookey tiene como una colita. Luego vemos que le sale como una, como si fuese una piña a Tuakey. Y luego vemos la pedaza de melena panten de Rilaboom, ¿vale? Así que, bueno, lo estaréis viendo en imágenes en los que se ve un poco más claro. Pero esta sería la escala. Como veis, Grookey pues no le llega ni a la rodilla a Rilaboom, ¿vale? O sea que está muy bien. Me encanta esta figura. No sé qué penséis vosotros. Y ya dicho todo esto, chicos y chicas, damos por finalizada esta review. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si te ha gustado puedes dejar un buen like. Suscríbete, ¿vale? Es totalmente gratuito. Y por fin tenemos toda la línea evolutiva de Grookey, ¿vale? Tenemos todas las líneas evolutivas de los starters de Galar completa, ¿vale? Y nada, os animo a que me sigáis en Instagram. De verdad, no os vais a arrepentir. Además, próximamente voy a hacer un sorteo por allí. Y nada, chicos. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.